Hola No hay nada Me he equivocado, que pardela Nada, nada, pues algo Uy, no son las mezclas Me he equivocado Bueno, cojo todo y lo voy a dejar ahí arriba No hay nada Unos rojos, casi que tengo Ahora voy a tragar nada Unos rojos, casi que tengo Ahora tengo la... Uy, me he dejado el agua Ahora conmigo Hago un experimento y no puedo por la... La muestra Bueno, está ok, pero... Ah, ya está Solo he hecho un control de calidad A ver, que... Me falta algo por hacer ahí No tiene sentido 20 vueltas A este de aquí hay que poner algo Una tarjeta de plástico Bueno, pues era eso Bueno, pues era eso Esa era el disco, pero la llave esa Que no sabía que era de plástico Que no sabía que era de plástico Pero bueno Lo que me ha hecho es... Por lo que he visto es... Me la ha formado para poder ir a algún lado A ver, a ver dónde vamos ahora A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver... Puedes acercarte, es un líquido extraño Y a ver... Me ha dado a los redes No, 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 no. No sabía ni que había esa puerta, lo he visto en el mapa ahora. Vamos a ir por algún lado. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no sé qué hay que hacer tío, me cago en voy a hacer un save vamos a buscar algo increíble esto no sé qué no no no